En el día de hoy han pasado 7 meses y esta obra es una realidad. Estamos entregándola a servicio oficialmente. En esta obra donde esencialmente hubo 3 grandes mejoras. Se subió el puente del río Mapocho, un metro ochenta, para permitir un mayor cauce hidráulico y facilitar el manejo de ese río ante situaciones decrecidas. Se amplió a una tercera pista tanto este puente como las pistas de acceso. Y en tercer lugar se impuso o se estableció un sistema de cobro de peaje automático con un tag de tránsito libre. Esas tres mejoras significan que hoy día en este punto no hay congestión alguna. Gracias por ver el video.